de las sustancias químicas al interior de la organización vid hoy les explicaré todo lo que necesitan saber para hacer el uso adecuado y seguro de las sustancias antes que nada debemos definir qué es una sustancia química una sustancia o producto químico se depine como un conjunto de elementos o compuestos químicos y sus mezclas ya sean naturales o sintéticos líquido sólido o gaseoso destinado a cumplir una determinada función estas sustancias no sólo son peligrosas por sus propiedades toxicológicas y físico químicas sino también por el modo en que se usan o almacenan por este motivo hay que tener especial cuidado con ellos cada sustancia química está acompañada de una hoja de seguridad pero ustedes se preguntarán qué es una hoja de datos de seguridad una hoja de datos de seguridad es un documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular usar y almacenar con seguridad esta hoja de datos se elabora de acuerdo con lo estipulado en la norma técnica colombiana NTC 4435 recuerden que es muy importante esta hoja de datos de seguridad y no se podrá confundir con la ficha técnica ni con la tarjeta de emergencia dentro de la hoja de seguridad se resaltan tres aspectos a tener en cuenta identificación de peligros aquí se indica clara y brevemente los peligros que la sustancia representa para el ser humano y el medio ambiente las frases h y p nos indican la naturaleza del peligro del producto y las recomendaciones y medidas para minimizar y evitar daños durante su uso o eliminación manipulación y almacenamiento se especifican las precauciones necesarias para garantizar una manipulación sin peligro o prevenir incendios así como las medidas de protección del medio ambiente protección individual se indica los valores límites de los compuestos así como el tipo de equipo de protección individual que debería usarse estas sustancias son esenciales para todas las actividades humanas las encontramos en el hogar y en el trabajo por ejemplo existen sustancias de uso general en todas las obras de la organización es el caso del hipoclorito que se usa para la limpieza y la desinfección el ciclo de vida de una sustancia química como ésta consta de siete etapas para cada una de las cuales es requerida la cooperación y el trabajo conjunto de todos los servicios empleados y directivos compra en las diferentes obras se debe tener muy presente la etapa de la compra es la etapa fundamental en todo proceso frente a la evaluación del riesgo al ecosistema de una sustancia química durante esta etapa se analicen los potenciales impactos ambientales que puede tener cada sustancia en el aire el agua el suelo y cómo se realizará su manejo cuando ésta se convierta en un residuo cada proveedor deberá entregar la hoja de datos de seguridad con la información que nos indique qué cuidados debemos tener con las sustancias que estamos adquiriendo y que debemos saber para evitar emergencias ambientales e impactos negativos indeseados a la naturaleza procura también sustituir aquellos productos más tóxicos por otros de menor toxicidad se debe intentar sustituir aquellos que emplean la palabra peligro por los que emplean la palabra atención transporte externo en colombia las normas de transporte para materiales peligrosos son muy estrictas por eso como organización somos corresponsables de todas las emergencias ambientales que pueden ocurrir durante esa etapa por eso debemos conocer muy bien desde la compra quienes serán los operadores logísticos y exigir la documentación necesaria que garanticen las mejores prácticas almacenamiento desde que recibimos las sustancias químicas en cada una de nuestras obras y sedes y mientras estas sustancias son utilizadas debemos almacenarlas cuidadosamente este almacenamiento debe hacerse con criterios técnicos de compatibilidad cada sustancia tiene una indicación de riesgo esta identificación del riesgo debe estar incluida dentro de la etiqueta y el personal encargado del almacén debe conocer muy bien qué significa cada pictograma estos rombos estarán compuestos por un borde de color rojo un fondo blanco y un símbolo de color negro se conocen con el nombre de sistema globalmente armonizado y significan lo siguiente peligros físicos dentro de estos se encuentran explosivos líquidos inflamables líquidos comburentes gases comprimidos y corrosivos para los metales peligros para la salud humana entre estos están toxicidad aguda corrosión irritación cutánea irritación cutánea peligro por aspiración y por último peligros para el medio ambiente como por ejemplo los peligros para el medio acuático o submarino durante su almacenamiento se debe procurar que estén en lugares secos y bien ventilados también evitar trasvasar las sustancias emplear envases de bebidas y o mezclar productos cuya combinación no está autorizada por el fabricante transporte interno siempre que las sustancias químicas deban ser transportadas entre servicios o áreas de la misma obra o entre sedes deben seguir las recomendaciones de la hoja de datos de seguridad y del sistema globalmente armonizado uso cada usuario de una sustancia química debe capacitarse y entrenarse en las mejores prácticas en el manejo de sustancias químicas debe estudiar las hojas de datos de seguridad de las sustancias que manipula y entender el significado de cada uno de los pictogramas del sistema globalmente armonizado también debe tener claridad en cuáles son los impactos ambientales que pueden generar el hacer un mal uso de esta sustancia y cuáles son los procedimientos de emergencia en caso de un derrame al momento de su uso evitar comer, fumar o tocarse la cara con las manos utilizar los elementos de protección individual suministrados por el departamento de seguridad y salud en el trabajo y como medidas de seguridad lavarse las manos después de la manipulación y tener especial cuidado en la manipulación de productos químicos en espacios confinados o con baja concentración de oxígeno no superpongas etiquetas ni escribas o rotules sobre el etiquetado de envases potencialmente peligrosos disposición de residuos en cada una de las obras se tienen recipientes para depositar los diferentes tipos de residuos entre ellos los envases vacíos de las sustancias químicas empleadas no todos los envases son peligrosos algunos de ellos se pueden reciclar para poder hacer esto de forma adecuada debes conocer el plan de manejo de residuos de tu obra o sede y en caso de dudas llamar al departamento de gestión ambiental atención de emergencias ambientales las emergencias ambientales asociadas a sustancias químicas pueden ser fugas derrames y emisiones no controlados que pueden generar un impacto ambiental negativo al agua al aire o al suelo o pueden acceder a nuestro organismo por medio de las vías respiratorias digestivas parenterales o dérmicas estas emergencias se pueden presentar en cualquiera de las etapas del ciclo de vida y deben ser atendidas de acuerdo a los procedimientos establecidos que cada empleado debe conocer esperamos que este video te haya ilustrado acerca del manejo de sustancias químicas dentro de la organización en caso de una emergencia de seguridad que pueda comprometer su salud o la de algún usuario o empleado no duden llamar a seguridad y salud en el trabajo extensión 50 07 o si es una emergencia de tipo ambiental marcar a la extensión 50 57 o si es una especie de Gracias por ver el video